de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Señores, pero hay algo de lo que toda mujer tiene que aprender para amarrar al macho. ¿Cómo? Dime, a ver, a ver, a ver, no, a ver, ¿qué me dice Wander? Yo no sé si tú a Diego lo has amarrado por el estómago. Sí, está amarrado Diego ya. Señores, porque ustedes vieron, pero me sorprendió mi amiga Yailin, la que me tiene bloqueada. Arrocito, lasaña, pollo. Habituela. Pero mi amor, y hasta Lapito, que me sorprendió de Lapito, Lapito dijo, Masterchef, mire, para que inviten a Yailin. Sí, claro. Pero, y cuando yo vi eso de Lapito, yo dije, pero es verdad, Lapito tiene razón, porque hasta con delicadeza, no dije, dije, el cucharón, ¿no? Con formita, el arroz, todo. Señores, este gringo ha mexicanado, que lo que está acostumbrado es a comer McDonald's y vainas. Señores. Lo que te puedo decir una cosa es que. Ay, tan chulado, de verdad. Sí. Desde el principio lo he dicho, ese es el modum operandum de Yailin. Así mismo tenía ella, Tecachi. Pero yo pensé que era una banda delincuente. No, mi amor. Y de modum, no, el mismo modum. Y de muchas dominicanas. No, 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 pero en el caso de Yailin, ha utilizado el mismo procedimiento con Anuel y con Tecachi. En esta ocasión, una comidita bien bonita. Y al otro ella le funcionó. No, le funcionó por un año y pico. Hasta un muchacho le tuvo. Es verdad. ¿Me entiendes? Pero a mí me gustó mucho, porque vuelvo y repito, se notan enamorados. Se notan que no edique quizá por promoción. ¿Cómo está esa chulia? Que ya lo... Chulia y tamores, y era ayudándola a cocinar. Con pausa y segundo cen. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho. Atención, hombre dominicano. Hombre que estás con una mujer dominicana, no le comas la comida, ¿oíste? ¿Por qué? Te amarrás. Te queda ahí. Mira, yo cuando vi el video, e incluso tengo varios días viendo como la química que ellos tienen, dije, puede ser que ella perdure en esta relación, porque veo que Tecachi es una persona como que se relaja, que disfruta del momento, y cuando tú no tienes problema económico, la vida va fácil. Yo me imagino que yo estoy ahí sin problema económico, haciendo su comidita y no tiene que fregar lo trate. La cosa va bien. Y bonita la canción de fondo también. Por allá iba. A ver. Señores, cuando a la gente le caen todos los palitos. Pero juntos y clán, 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 clán. Qué fuerte ese palo. Pero, ¿y cómo es que Jailín, porque también voy a entrar con Jailín, cómo es que Jailín comparte esta canción de Karol G? Porque en un momento se veía incluso entre ellas como una situación, o por lo menos Jailín le tiraba en algún momento. Sí, le tiró su portazo. Le tiró y le tiró fuerte. A la mía, a la Karol. A la Karol G. Y ahora ella sale en un video besando a Tecachi y cantando la nueva canción de Karol G. Uy, ¿qué tiene que ver eso, mi vida? Mi ex tenía razón. Mi ex tenía razón. Ah. Ah. Cuando me la escucharon como esta, cuando ya todo es mejor. Sí, sí. Porque ella no va a estar pendiente. Ella no va a estar pendiente a que si en la radio está sonando el tema de que Jailín va a quitar. No, no. No, claro. Esa gente no escucha radio. Lo hicieron. Era un ambiente íntimo que yo estaba en. Ella buscó esa canción. Ella la pidió. Ella pidió esa canción. Pero claro, ya la buscó. Para grabar ese momento. Sí, ahora que ninguna otra canción le iba a dar tan duro como esa de fondo al ex. Es verdad, mi ex. Porque las dos se la están dedicando al mismo tipo. Pero es que Anuel está entretenido con su travesti. Él está entretenido. Él está entretenido con toda esa demanda que él tiene. Pero por eso. ¿Qué va a estar pendiente a Jailín y a Tecachi comiendo? La demanda. Aricel Pito, ¿te queda bien ese estilo de cabello? Saludo a ese gran equipo. Gracias. Lili Hernández, Tecachi le está enseñando el negocio de no mortificarse por eso. Eso sí es verdad. Pero yo te sigo diciendo, eso no es casualidad. Eso es parte también quizás de seguir que crezca el morbo con el tema de que... No, 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 no. No, 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 no. Y mucha gente seca como un areido. No, y lo lindo es que oye, lo mejor de todo, Kenny, después de una jartura como la que se dio Tecachi ese día, salir en la noche, mi amor, donde ella se montó un vestido rosado, espectacular, fabuloso. entonces tú tienes a esa mujer que te cocina en tu casa que te da tu comidita y que te antes de salir para la calle y en la noche tiene un mujer porque se vio fabulosa y le suma su carrera también y si calderón desde londres activa y si prepara tu líbranos señor de hoy hoy te hice ya los pero de verdad que al hombre se le enamora por el sazón y siento que ahora por lo menos en este momento todo lo que yo están haciendo no es quizá forzado no es algo como por buscar sonido es algo como más orgánico más natural entiende ya lo único que le queda mi amiga ya el inglés salir de preñate calle y listo una inquietud pito yo no salgo preñado hasta el momento mi inquietud es la siguiente ahora que se crea una nueva tendencia de que los hombres se amarran efectivamente por la cocina empezarán a cambiar las cirugías por cursos de cocina y cosas así tú crees bueno las mujeres ahora apuntándose en no creo realmente aprendiendo a cocinar para amarrar y si te fija la cirugía tampoco amarran hombre porque mira como alexandra alexandra ni sabía cocinar y estaba llena de cirugía y que fue lo que le mencionaron cuando la dejaron y lo entiende o sea que el problema está ahí atención mujer pero ella cocinata rabo ya lo dijo chivos rabo de todo hace alejando lo que ella sepa si un rabo yo dudo que ella sepa óyeme a ella se le nota que no sabe hacer un rabo tiene que aprender a porque el rabo lo primero que hay que saberlo mover cuando tú lo estás cocinando mientras mejor tú mueves rabo más sabroso queda tienes razón yo no encontré que decir yo iba a decir algo yo dije por qué digo ahora después de esto qué digo pero vuelvo y repito señores lo mejor es ver a yailín un ejemplo que le fue bien en su concierto junto a tecachi en cuba un ejemplo después de eso están en su casa disfrutando y en la noche salen a pasear y a bailar y a disfrutar como una pareja normal eso me gusta se está manejando mejor ella en el escenario ya la gente no anda criticando eso se está manejando mejor y no sé quizás la parte como fue algo en cuba que el público quizás dominicano no tenía tanto acceso no pudo verlo malo entonces se filtró lo que ellos quiso que un abrazo de este lado santo domingo este gracias mi amor gracias por estar con nosotros activa mira hoy una cosa a mí me sorprendió sobremanera porque yo no sabía que ella tenía como ese talento de cocinar y también y veo que fue orgánico que sí que ella lo estaba haciendo lo estaba haciendo bien y me alegro que ese chico como que le ha cambiado la perspectiva se siente más feliz más ella me entienden si eso me gusta mucho pero un ejemplo creo que el asunto de ella cocinar recuerden ustedes que ya le cocinaba anuel y ella sabe cocinar porque ella por ahí es que agarra a los hombres no entienden si las mujeres del barrio cocinan tienden a cocinar bien pero eso no tiene que ver no ubique ese mi hermano eso no tiene nada que ver porque yo conozco mujeres de sociedad son la excepción no no son la excepción usted está equivocado la mayoría tienen una del barrio que hay pitoniza muchachos saludos cuente todo el chispero mi hermano la corazón un saludo a todos mire no estoy de acuerdo con esa llamada dice que las mujeres el hombre se amarra por la comida eso es mentira el hombre se amarra por la mujer en este caso se amarra por los cuartos por el dinero porque yo te voy a decir una cosa tú te imaginas que ya y le hubiera como ya y le va a hacer caso a tecachi sin dinero yo creo que ni ya y ni nadie le hace caso a tecachi estuviendo desbaratado porque el tipo es raro el tipo es raro para los gustos los colores ni tan raro es bueno tú te imaginas vamos a quitarle todo el dinero a tecachi vamos a ponerlo como que queda como richard todo el dinero amores queda como ríos yo pensé que iba a decir que quedaba como tú yo no me va tan mal no hay gente con cuarto a lo único el punto tuyo que me dio porque está con área una cosa es el mayor mayor mi amor agüentro de nueva york solo decía que es de verdad y con tan mal gusto y el estómago el diablo y lo mejor es que él no se defiende no aclara a mí lo que no porque no va a valer de nada no porque el richard lo ha aclarado que él y harry son amigos pero así mismo comenzó mi amor ya y link de caché como es colaborador y ahora que no hay vayas de ahí siempre se majo ajo pero qué te pareció a mí ese asunto de ya y link cocinándole a tecachi la comidita y todo me me pareció muy bien de verdad creo que las seguidoras de jailing tiene que aprender un poco por lo menos para que vean que jailing no solamente te la red 24 horas sino que también cocina va al supermercado hace compras se divierte porque la seguidora de ella y sus seguidoras no cocina las seguidoras de jailing y lo comes en lo mismo la seguidora de jailing está pendiente a todo lo que publicamos nosotros para ir a acabar así mismo richard una llamadita hola espero que me disculpe pero es un tema cultural que tú sabes la mujer dominicana correcto nuestra abuelita nuestra madre nos enseñaron a cocinarle bien a nuestros esposos gracias mira la esposa la la joven que la esposa de david oltía la actual a la nivel se baja la yuca con lodo ahí es o sea eso no es por dinero eso porque uno está educado así así a mí me lo intentan por lo mismo y a mí mi mamá me decía tú tienes que aprender a cocinar usted tiene que saber ordenar una casa para que pueda mandar aunque tú no los aunque tú no lo puedas hacer quizás por tu trabajo lo que sea para que sepas cómo indicar a cómo hacer no yo llamo una cosa aunque tú tengas una empleada zona en tu casa que ayude que eso mi amor es bueno que tú a tu hombre lo a ti es claro que sí que por lo menos una vez armé tú la cocina o sea que yo ver que es cocina pero tenemos una llamadita y bueno como estás está muy bien gracias mi amor tú estás de acuerdo con que la mujer te cocine verdad a ti te gusta que tu pareja te cocine si tu mujer vamos a hacer más serio y cuando tu proba el sazón de tu casa no dije manda a comprar porque la generación de ahora la generación de cristal la de ahora no le gusta cocinar bueno le refieren y a comprar cualquier disparate un restaurante hasta halagar su pareja con una comidita hecha por sus manos que la verdad y esto amarra si tú está amarrado igual que tú encontrar una casa limpiecita claro y tu ropa doblada olorosa que el niño ya lo sabe pero tú no puedes ni agarrar un cucharón anito sí 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 una llamadita aló aló sí buenas tardes el hombre dominicano mayormente se enamora del buen físico de la mujer del buen trato eso es lo variable y además que tiene su cuarto para una doméstica o se va a cualquier restaurante y el que está cómodo oigan es que ni un día escolar para cuando no se van de colaje no es útiles a escolar útiles a escolar pero dime tenemos que pero con perdón lleven al paso a mi vida te regalamos una boleta pero tú sabes si tú te vas a tener tu muchacho los programas que no en regalarlo porque están de circula o en otra llamadita tenemos buenas tardes bienvenido a la fórmula rara una boleta yo te regalo pero en una mochila otra llamadita no mochila buenas tardes bienvenido a la fórmula cuéntame te gusta que te cocinen te gusta cocinar como es señores ambas a mí me gusta cocinar y que me cocinen porque uno también le gusta que que te gusta cocinarle a tu pareja por ejemplo bueno yo soy colombiana entonces yo le hago él no es colombiano yo le hago comida excelente pero es que ya las mujeres colombianas lo único que tienen que hablarle al hombre así pues hombre pues ese papacito está bien amarrado qué linda pues oye pues una colombiana memoria aunque no sepa cocinar hablándole así ya mi amor el hombre caer y no preguntarle a mi amor a todo lo que tienen una aquí en este país cuando el hombre se quiere ir se va aunque le lavan los pies ella le cocinaba anuel y miren cómo terminó ay dios mío también dice joana que era en la pareja perfecta y mira chaquiri piqué ya iría anuel carol y anuel o sea todos vendían en las redes a sus seguidores tener la relación perfecta bueno que la red está para vender como esa perfección que tú te la creas es otra cosa pero no está claro y este ha sido el año de las separaciones a nivel dios y déjame decirte que ella no es una mujer que está metida de manera permanente en la cocina pero sabe cocinar y no sabe cocinar pero que me dice que jennifer lópez y mi amor que veo videíto oye cuando llegue cuando yo ver que manito pero puede que oye que ni cuando yo ver que yo pues si ella cocina cuando yo ver que yo participamos en masterchef la pobre quedó loca amores quedaba amenazado y ella cocina la muchacha que trabaja en su casa y la cocina vale todo diga acuérdate ya tiene raíces claro y su madre yo sí le creo como que un muro de guándole por ejemplo aquí en acar de mí porque espero no vaya mayuvel que para que tú vayas más cari mismo y allí pero no pero yo ver que me lo rechazó que está ocupada amiga no ella sabe que seguro está al aire tenemos otra llamadita señores vamos a ver mi vida cuéntame a ver crees tú que una mujer que cocina bueno marrón boleta para ti si quieres no por el tema de cocinar la quizás tú como figura por la cocina tuvo un marido claro que no fue lo que le escribió la llamada con la llamada hola mi amor es bienvenido a la fórmula gracias gracias mira esto es una cosa en el caso mío por ejemplo mi esposa y yo cocinamos mi esposa cuando me quiere amarrar o me quiere estar tranquilo no tiene que ver nada con razón es ponerse vainita chiquita porque eso de la comida no te amarrate opcional porque nosotros como quien dice nos retamos los dos me entiendes ah pues son dos chefs entonces que en esa casa el hombre se amara con sexo y con comida exacto lea y lo de mar y marte mi esposo come carnes yo no ni mi hija la que cocinaba y tenía restaurante era mi abuela nunca me llamó la atención mi esposa de 23 años cocina mejor bien el otro el otro puedes cocinar vestida sexy claro mejor si puede cocinar mejor pero entonces miren ahí la diferencia porque cuando yo vi el vídeo ayer de ya el in ella no estaba cocinando sexy ella tenía una camiseta grande daba sin maquillaje y él como quiera de la mira como con amor siempre como jugueteando si ella tiene ropa ropa oversize la misma ropa con la no